el pasado 24 de mayo trascendió que la reina del rock tina turner había fallecido los 83 años tras una larga enfermedad que la afectó hasta sus últimos días misma que no fue especificada en el comunicado de su muerte pero fue confirmada por el portavoz que dio la noticia de su partida ahora daily mail tuvo acceso a los representantes de la cantante quienes revelaron a través de ellos las causas de muerte de tina turner y mencionaron que fue una muerte natural en su casa de suiza la cantante había luchado contra el cáncer intestinal así como presión arterial alta y un trasplante de riñón mismo que le donó su esposo antes de que erwin bach le donará un riñón la cantante admitió en 2016 que había considerado el suicidio asistido en su libro de memorias confesó que se inscribió a una organización del suicidio asistido para estar mentalmente preparada para la muerte y en 2017 se realizó el trasplante esta decisión había sido orillada por sus problemas de salud cuando descubrió que su presión arterial alta no controlada había acelerado su daño renal por lo que comenzó a hacerse la idea de que iba a morir porque su cuerpo iba a dejar de funcionar además de revelarse las causas de su muerte la cantante cher también reveló cuáles fueron las últimas palabras de su amiga tina turner un día antes de morir quiso que echar la visitar en su casa según reveló la cantante a un famoso programa diciendo empecé a visitarla con más frecuencia porque me dije necesito dedicarle un tiempo a nuestra amistad para que ella se dé cuenta de que no la hemos olvidado luchó contra esa enfermedad durante mucho tiempo y fue muy fuerte como era de esperar la cantante compartió públicamente que las últimas palabras de su amiga fueron que estaba preparada para morir y no tenía miedo de ello me confesó en un momento dado estoy realmente preparada no quiero seguir aguantando esto durante su visita tina fue sincera con ella al dejarle ver lo mal que se sentía y a modo de disculpa le dijo no puedo pasar mucho tiempo contigo sin embargo ya confesó que fue una buena decisión pasar ese tiempo con su amiga porque pasaron un buen rato pero luego cinco horas después nos estábamos riendo como locas finalmente techer mencionó que tina enfrentaba la enfermedad disfrutando al máximo la vida se lo estaba pasando tan bien como podía a pesar de que estaba muy enferma y no quería que el mundo lo supiera tenía una máquina de diálisis en su casa así lo afrontaba señaló que no quería que la vida se lo estaba pasando ¡Gracias!